En el camino comprobé que no fue fuerte, ni fue por tu condición No siempre fue lo que tu hiciste, pero tu amor me conquistó ¿Qué sería de mí si no fuera por ti? Yo no sería nada sin ti ¿Qué sería de mí si no fuera por ti? Yo no sería nada, no tendría una razón para vivir Y ahora en el cielo puedo ver como tu amor se refleja en el reloj ¿Qué sería de mí si no fuera por ti? Yo no sería nada sin ti No tendría una razón para vivir No tendría una razón para vivir No tendría una razón para vivir